Hola, ¿cómo están? Ahora hice este look con mi eyeshadow palette de Anastasia of Beverly Hills. Una chica que se llama Amrezi, ella hace maquillaje bien bonito y tiene un account en Instagram. Ella se juntó con Anastasia of Beverly Hills para hacer este eyeshadow palette y me encanta mucho. Tiene colores neutrales, pero también tiene dos colores que resaltan más para darle más color al look del ojo. Y me encanta este, este es mi favorito en el momento, me encanta, yo creo que lo estoy usando casi todos los días ahorita. Mis favoritos colores sí son este, bueno, como la mitad para acá. Estos son mis dos favoritos que uso como base, como base y después le agrego casi siempre este encima que es Glycer. Me encanta este y hice este look, ojalá que les guste. Empezando con el color café y algo anaranjado oscuro, lo vamos a empezar con una brocha algo suavecita y esponjosa. Empezamos en la esquina de afuera del ojo y después ponemos poquito más para adentro, al medio del ojo. Después agarrando el color corinto, ponemos otra vez con la misma brocha un poquito en la esquina. Y ahí se va a poner más concentrado, después pasa la brocha un poquito más para el centro. Después usando los tres colores, abajo vamos a ponerlo con una brocha más delgadita. Después agarrando ese blanco, lo vamos a poner debajo de la ceja. Y agarrando una brocha limpia que sea esponjosa y suavecita, vamos a tratar de eliminar líneas bien fuertes. Solo pasando la brocha de un lado al otro hasta que ya esté más suave. Y después ese color algo brillosito, como dorado, lo vamos a poner en medio. Y ese blanco es algo también, algo brilloso, lo vamos a poner solo en la esquina de adentro. Y ahora usando un delineador negro, vamos a hacer una alita en el ojo. Después de voltearme las pestañas, usé un rímel que se llama Volumes Butterfly de, yo creo que es de L'Oreal. Lo voy a poner debajo y este rímel me pongo como unas tres o cuatro pasadas en mis pestañas de arriba y como unas dos en las pestañas de abajo. Y haciendo esto ayuda para que los ojos se vean más grandes y más despiertos. Y también este delineador como color piel también ayuda para que los ojos se vean más grandes. Después usando un primer, me lo voy a poner en la cara antes de echarme mi foundation. Y el foundation que voy a usar ahora es de L'Oreal también. Y me lo estoy aplicando con una esponja que está algo mojada un poquito para ayudar que sea más fácil para la aplicación del maquillaje. Y ahora voy a hacer un concealer para ayudarme para que se vean más despiertos mis ojos. Y lo voy a poner debajo de mis ojos, un poquito en mi frente, un poquito en la punta de mi nariz, y en mi chin, y un poquito arriba de mis labios. Y eso es para ayudar para que eso resalte un poquito más. Gracias. Gracias. Y agarrando un poquito de bronceador, me lo voy a poner debajo de mis pómulos, y después lo voy a subir para arriba un poquito. Y después voy a agarrar blush, y lo voy a poner encima del bronceador, y también usé este blush que es más como un shimmer, lo voy a poner encima de mi blush. Y aquí también me puse un poquito de bronceador en mi frente, y en mis temples, y debajo de mi jawline. Y ahora usando una brocha plana, voy a tratar de suavizar los colores, porque así están un poquito fuertes ahorita. Y entonces solo me lo paso encima del maquillaje que ya me puse, en preparación para unos polvos que me voy a poner. Ahora estos polvos me voy a poner bien poquito en toda la cara, solo para ayudar para que no me vaya a ver muy brillosa al ratito. Pero el foundation que estoy usando ahora me encanta, no necesita mucho, muchos polvos. No estaba feliz como se miraba mi delineador, entonces agregué uno de color oro, para que también resaltara más mis ojos. Y esto también se puede hacer con eyeshadows, no necesariamente necesitan este delineador de glitter. So, este ya es mi look, y ahora solo me voy a poner mi lápiz labial matte. Y este color me gusta, es bien bonito, es como naranjado. Y si no le gustan así, también puede agarrarlo con brillo, así. Y así me gusta a mi mejor, con brillo, que usé whitening lightning lip gloss. So, este es mi look. Muchas gracias por ver mi video, ojalá que les hayan gustado. Si les gustó este video, por favor les den un like. Y también si no se han suscrito todavía a mi página, por favor háganlo si les gustó. Este, si tienen preguntas, o algo sobre los colores de aquí, o quisieran ver otro look, por favor, pónganlo abajo, y así yo lo puedo ver. Y muchísimas gracias, y que tengan un buen día. Adiós.